¿Qué pasa mi primo? ¿Qué onda compañero? Ahí tienen la compra de su pescado, la foto y el video es gratis Este es el famoso memo, es el mexicano Me recuerda al peces que me salve Al que es el telescopio ¿Qué tal amigos? El día de hoy vamos a ir aquí a un mercadito que se encuentra a la orilla del mar Es aquí en Popotla, Guanacalifornia, a un costado de Rosarito Entre Rosarito y Calafia Es una playa muy bonita Es una playa muy bonita, un poco diferente a lo normal que hay aquí en Tijuana Es así tipo a las playitas que se encuentran para el lado del sur Acá en Nayarit hay playitas que se encuentran con esta Pero esta tiene algo peculiar Que tiene un mercado de mariscos a la orilla del mar Ahí llegas y cuentas pescado fresco Para poder llevar a tu hogar Así que pues vamos a grabar un poquito ahí Y acompáñenme en este video ¡Suscríbete! 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 El parking tiene un costo de $70 pesos y cuenta con baños La entrada al baños tiene un costo de $10 pesos Nada más te recomiendo que no dejes nada a la vista en tu carro Para que no te vayan a quebrar una ventana, un cristal o algo por el estilo Aquí desde que llegas ya empieza a ver puestos de comida Y donde te venden las artesanías, los cuadros, todo bonito Muchos lugares para comer Lugares para comer aquí no te van a hacer falta Y pues se ve que está todo rico Y ya muy buenos precios Así que vamos a continuar El día de hoy me acompaña Chelsea Chelsea, saluda ¡Hola! Andamos haciendo el recorrido aquí en Popotla Y vamos a mostrarles el mercadito que se encuentra aquí a la orilla de la playa Aquí encuentras mariscos frescos recién sacados del mar Y encuentras un poquito de todo Aquí vamos a hacer el recorrido Aquí encontramos artesanías ¿Vente Chelsea? El recuerdo para los que visitan El recuerdo de todo un poco Y como les contaba Aquí te encuentras mariscos frescos desde que llegas Aquí nos encontramos Están pelando ya los Desescamando los pescados Ya para que te los puedas llevar listos para cocinar a tu casa Aquí también te encuentras hasta los ponies para hacer el recorrido Para los niños Te venden hasta de tu sombrero Para el sol Hay otra cosa también que está muy chistosa aquí amigos Aquí compras tu pescado crudo Y llegas allá a cualquier restaurante Y te lo fríen por algún costo Está, está padre También te encuentras para que le zapatees en la banda Mira Chelsea ¿Vas a bailar o qué? Aquí te encuentras de todo Desde lugares para comer Lugares donde te venden artesanías Sarapes, cuadros Hasta molcajetes, mariscos frescos Recién salidos del mar Aquí en cuanto llega la La lancha con el marisco de volada Se junta la gente para comprar el marisco lo más fresco que se pueda Y pues está padre Aparte también viene la gente con sus mesas Sus paraguas Sus carpas Y está agradable para pasar el día Como pueden ver de este lado Pues hay mucha gente Que se encuentra Pasando el día a gusto Pateando la pelota También aquí Seguido viene gente Que se dedica al surf Andan con sus tablas Desde temprano Pasando el día Así que Popotla es un lugar Muy bonito Para venir a visitar Y una playa diferente A la que está uno acostumbrado Aquí en Tijuana Y parte de Baja California Así que vamos a darle ¿Qué onda Chelsea? Aquí también hay juguetes Collares ¿Qué más tienen aquí de este lado? Hay ropa Ten cuidado con el carro Hay juguetes de arena Hay guayabas Hay jugo Fruta Todo eso Wow Vente vamos a ver ¿Qué más hay de este lado? Mira Ricas nieves de guayaba ¿Eh? Aquí lo que tiene Que desde que entras Todo el mundo te quiere jalar A que comas en sus restaurantes Te empiezan a llevar de todos lados Y te sientes importante De este lado Chelsea Tenemos los harapes Los juguetes Para que los niños Jueguen en la arena Son padres Mira Tienen pollitos también Escuchis Sí También escuchis Ok Ya vamos a seguir caminando Miren Aquí adelante Hay un señor Que tiene un marciano Está Muy grande Mira Mira Chelsea Mejor Lugar para comer Bupotler Mira Y mira como está la terraza Mira Vamos a ver A gusto Y allá estamos La gente ahí al fondo Comiendo Mira Así que recomendadísimo Restaurante del Castillo Claro Los mejores marcianos Vale Gracias Todos lados te jalan aquí para comer No pueden faltar las micheladas También hay muchos restaurantes Aquí Por Por restaurante No vamos a faltar Aquí hay un mercadito De mariscos Vamos a pasar Ahora hacia adentro A ver 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 ¿Qué son? Son almejas No metas la mano No toque ¿En cuánto gasta el kilo de camarón? En 200 pesos Ok ¿Quieres comer ceviche? A ver A ver ¿Qué le damos camarón? A ver 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 Aquí tenemos unos marcianos ¿Ale caminar para allá? Con permiso A ver A ver A ver Chelsea Se llaman Mojarras Guaxinango ¿Eh? ¿Las mojarras son de aquí? Esas son ¿Eso es para qué? Esas son para zarandear Creo Son pargos Este es pargos A ver Chelsea Esos están buenos para zarandear El corno ¿Qué pasa? A ver ¿Qué pasa? El loco No toques nada más No sé cómo se llaman Esos que se ven raros También hay choros ya pelados Camarón Mojarras Este es el guaxinango Y el pargo Para zarandear ¿Qué quieres? El de loco Saltón ¿Está chistoso? Sí Eso no loco Mira Caracoles Creo que yo tengo La quefa Pero no se come Son para comer No son para adornar No son para comer No son para comer Tiene No son para comer Ya no son para comer No son para comer El gu sciences O sea No son para comer ¿Qué es el guiua? No son para comer No son para comer Me recuerda al pez ese que me salí. ¿Al que es el telescopio? Sí. Y a más de un pez. ¿Cómo batiste el mercado Chelsea? ¡Muy bien! ¿Está bien para comprar pescado o no? ¡Sí!